¿Qué onda? ¿Tú en la vista de ayer? ¿Tú padre o no? ¿Tú? 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 ¿Tú padre? ¿Tú? 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 No me dice que me va a poder agarrar. ¿Tú? ¿Qué onda con la niña? ¿Qué se pasa tú dísta? ¿Está bonita? ¿Sí? ¿Sí te lo pasó? ¿Está bonita? Sí. No te pases, no le vas a andar hablando vulgarmente. No te pases, no le vas a andar hablando vulgarmente. Sí, porque sin su consentimiento vas a tomar. Sí, luego la vas a hacer sentir mal. Sí, más como apenas se están conociendo y todo eso lo conoce. Sí, luego haces que ese tipo de chabueles o así. O a pensar que nomás lo aquí haces para sacar. No, es que yo tenía varias conocidas, pues es que pasó eso y quedamos con trauma. Sí, ya saben, he leído mucho eso de que muchos niños están en psicólogos. Sí, también como el mal uso de las redes también se ve mucho en las lecturas y así pues. Bueno, por eso le ven muy buenos por las redes sociales. Sí, pues sí, lo que tenemos que hacer es lo correcto. Sí, porque hay personas que se crean... Si crean perfiles falsos para sacar fotos y así. Sí, obviamente. Clarita, eso está muy malo. Es muy malo. No sé cómo puede existir gente con eso en la cabeza. Ay, luego hay gente que amenaza. Con pasar fotos. Ajá. Con el nombre de otra persona. Sí. Y luego muchas veces tú buscas a esa persona en las redes sociales y te aparecen fotos de esa persona. Y te aparece el perfil real. Sí. Y te hablas y te siguen la onda como si fuera. No, sí chicos, pero la verdad, por ejemplo, vamos a hablar del robo de identidad y todo eso. También causa luego aislamiento social, ¿no? Porque muchas personas se enganchan en las redes sociales y así. Viendo personas falsas, ¿no? Porque tienen comunicación con personas que luego ni siquiera existen. Por ejemplo, los juegos, ¿no? Que tienen como para conectarse así. Sí, ahorita sí como mis amigos que están en otra cosa y no saben ni de qué estamos hablando nosotros. Sí, nos han ponido atención. Sí, estamos poniendo atención. A ver, ¿qué estábamos diciendo? ¿Qué dijimos? No, tú también estás poniendo atención. No, es que es importante que pongan atención. Ajá, ya, díganme que se van a tener en su cuerpo. Porque te clavan mucho y ni siquiera saben de qué. Ajá. Luego eso, claro, que puede traer problemas de obesidad, cardíacos. Sí, por ejemplo, ahorita estamos conviviendo y estamos comiendo papitas y así, ¿no? Pero, o sea, luego les da huevo para irse a comer. Estamos nosotros conviviendo acá y ustedes están aislados ahí en el celular. O sea, no lo dejan ni un segundo. Vamos a buscar un mensaje cuando están un mensaje. Porque estamos entre amigos, o sea. Tienes que convivir. No, ya luego quiero ver. Ya le voy a hacer el señor. A ver, pues estamos a gusto entre amigos y ustedes ahí están ahí. Ah, sí, esperan, perdón. Entonces, por eso les decía, ¿no? Que sí es importante como ver eso, ¿no? Porque luego causa que las personas se quieran dejar de hablar con los demás. O sea, realmente con la sociedad. Ya hay fue el celular. Ay, no, no me has tenido un mensaje. No, ya. No, pues no verás tus mensajes. Ya, al rato los ves y así. O sea. O le puedes decir que estás ocupado, que estás conviviendo con tus amigos. Ajá. Porque eso, pues, te va a tener problemas a la larga. Sí. por eso es importante usar la medición de tiempo de cuánto tiempo estamos en redes sociales cuánto tiempo las utilizamos si han visto las actualizaciones que tienen las aplicaciones y todo está muy bien porque luego eso evita que estés tanto el tiempo metido en el celular y así te enfocas en las cosas como leer salir no sé incluso convivir con tu familia no porque luego te encierras en tu cuarto y en lugar de estar con tu familia vas encerrado en el celular está comiendo están todos y tú ahí en el celular no parece atención por ejemplo qué soluciones tú darías a la sociedad en general para resolver estos problemas así no sé qué se les ocurre no han pensado en qué sería bueno hacer para evitar este tipo de cosas el usar las redes mal no pues que ya depende de cada persona como tenga sus pensamientos no porque si no pero yo creo que sí es importante no yo lo creo que entre amigos incluso porque luego los papás muchas veces no quieren comunicarnos pero entre amigos platicar sobre estos temas y y nosotros mismos darnos consejos evitar que nuestros amigos estén tanto tiempo en redes y así o sea tratar de realmente ser una convivencia con nosotros y no con la tecnología a través de ella o sea porque trae cosas positivas a la sociedad y así pero muchas veces también nos afecta más y luego el el hecho de tener la privacidad suficiente y elegir bien a quien agregamos a nuestras redes y así a quien permitimos que a lo que suben y así porque qué creen el otro día yo estaba viendo que incluso las personas que se dedican bueno que son pedófilos y así suben fotos de niños normales de verdad así como jugando y así y las utilizan para también he leído he leído que hay señores grandes que compran a los niños que se lo roban para tomarle fotos desnudos y todo eso y lo peor de todo es que ahora ya ni siquiera es como porque estén desnudos ahora está con ropa o sea el ver a un niño jugando con una pelota hasta eso les provoca algún tipo de placer o de gusto y es bien feo no y todo eso raro si todo eso conocen así puedes hacer una conversión con una persona o sea como si tú y yo habláramos y tú no me conoces realmente no sé si soy yo o es una persona que está yo puedo agarrar una foto de un ejemplo de tuya de tu perfil y agarrar y crear otro perfil con el mismo nombre con la misma foto y con todo mi conocimiento o sea por eso es importante no hace falta no hace falta crear un perfil falso sino que también la garra confiante una persona que no conoces y es virtual y a veces se agarra mucha confianza y se pasan fotos y así pero no sé si son de él de verdad sino también como que las agarra internet para que tú también le sigas la onda y vende tus fotos o quemarte que eso te puede te puede traumar y perjudicar como dice mi compañero y llegar al psicólogo o al suicidio también la verdad eso está muy feo sí la verdad que sí no sí por eso es muy importante tener una responsabilidad sobre nosotros mismos e inculcárselos a los demás yo creo que es la principal solución no 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 no